10 3, 2, 1 Tranquilo, vamos 150, izquierda de media Paro con derecho de media en el cartel Y derecho de media en el que sigue A 250, izquierda de 1 Izquierda de 1, acá Izquierda de 1, arriba del árbol Acá, 1, acá del lado Baja y sube, derecha de media Izquierda de media La que sigue es izquierda de media Y 1 para el frente de la derecha De 2, se me llama ahorita, parate De parar Y zigzag acá Vamos a hacer 1,5 acá Izquierda de 1,5 larga 1,5 larga el árbol, tranquilo Espócalo De derecha a fondo, y frega en el 2, se ve para izquierda de 2 No te pases Acá se me pone así Izquierda de 2 Para derecha a fondo, izquierda de 1 Derecha de media, larga, larga Esa derecha de media y es larga Frente más Derecha de 1 Acá derecha de 1, para izquierda de 1, en medio Para izquierda de 1, pero acá Ya te pases Izquierda de 2 Derecha de 1, en medio 1, en medio De derecha Tranquilo Izquierda de 1, en medio Está tranquilo acá 1, en medio Ahí está Izquierda de 2 Tarde Tarde se cierra 2 2 Tarde de 3 Tarde de 3 Tranquilo con la caja Papi, la foto está abierta Para la foto, 50 No se ve a fuego por el medio 1, en 50 Tarde de 1, allá Es izquierda de 1 Es izquierda de 1 Vámonos a verlo 50 más Te vago por izquierda Con el te vago Se ve para la derecha de 1, en medio Tranquilo con la caja ¿Vagó? Bájalo Mira Miempiezo en 3 El cámara es izquierda de 2 Estiste roto Me mando en la derecha de 2 Pumitus ahí en la derecha Me mando en la derecha ups así en la derecha Ahí están desactive Qué tardo en la derecha Y en la derecha Yеро 100 Caya Cien mais Que tardo en la derecha Voy pulgar Boile Lago Pocionun a Kuik Vamos acá Con miedo, poco de salida Mi tiempo vamos a intentar Basta, frenando París por ahí, Toco Ojo, te lo apeteces Derecha de una arma Derecha de una arma Derecha de otra arma 2 2 3 5 Etten tel t T M El